Empezamos por las marcas Indie y tenemos esta paletita de la marca Give Me Glow Cosmetics, que no la conozco nada Y es evidentemente, viendo los colores, es una paleta de Navidad O sea, esto no es ultra mega navideño, esto es Navidad pura y dura, toda Navidad en tu face, ¿sabes? En tu cara Porque tenemos rojos, dorados, ese color verde metalizado, el verde pino, verde pino Porque el coche de mis padres, bueno, que compró mi padre, es exactamente ese color, y es el color verde pino, hacedme caso Estuve esperando no sé cuántos meses para que el concesionario le pudieran dar el verde pino, porque no había de otro color el coche Cosas de padres Y me parece súper cuca A ver, no la conozco nada de esta marca No sé dónde se puede comprar No sé exactamente si es buena o no, pigmentación, qué tal Pero me parece preciosísimo esta paleta Siguiente Siguiente, Daini, tenemos Este invento Lo saco porque me parece novedoso, en plan Vamos a descubrir, no intentar copiar Lo que ya hay Y es como una parte angulada, que es Este tipo de terminación Venía en las máscaras de pestañas de Holika Holika hace 20.000 años Es una marca coreana, o sea que no es novedoso Pero la han puesto así en ángulo, la han puesto al final una brochita para las cejas Y bueno, pues hemos inventado algo, arrejuntando cosas ¿Qué pasa? Que te pone que la parte cilíndrica recta es para las pestañas Y el resto, todo, es para las cejas Entonces si yo estoy separando mis pestañas después del rímel Y luego cojo y pinto la ceja Pues a lo mejor la lia parda, o al revés Como que se me van a mezclar los productos Y no le veo el sentido Pero bueno, se agradece el intento Y esto, por si os interesa, cuesta 19 dólares Y es de Full Brown La marca Se llama New Pro Brown Brush De Pro no sé yo, porque yo creo que la va a salir a parda Pero bueno Siguiente indie tenemos Si carga Mi tableta Tenemos estas Varita brochas Que es lo de siempre Es lo mismo que me ha pasado con las varitas de Harry Potter Que tenéis review por el canal Hace un montón de tiempo O sea, ya años Y es que Muy bonito ver Muy bonito exponer Pero cero utilidad práctica para maquillarse Yo no sé que tal será ese perito Pero tiene pinta de ser brochas Low cost Que tú me estás pagando por el diseño Por el Todo el proceso creativo Pero Dudo que recibas calidad En cuanto a A A la brocha Aparte de ser tan gorrosa Tan gorda Tan Esas formas Es súper difícil trabajar con el Y al final La vas a tener para exponer Y no la vas a tener para maquillarte con ellas Que creo que es el objetivo de esto Así que preferiría que Esto mismo diseño Me lo sacas en varita mágica Yo la uso para mis roles en vivo Para exponer Para decorar mi casa O para matar gente por la calle Y perfecto Perfecto Pero en brochas No De indie ya no tengo más Esta vez ya no tengo más Y por si no os habéis dado cuenta A todas las marcas de maquillaje Que ya existe en el mercado Se une una nueva marca Que es La youtuber Tati Saca su línea de maquillaje Que se llama Tati Beauty Tati Beauty O sea Tati Beauty Estas cosas Pero la he lanzado Su marca de maquillaje Que me ha hecho gracia Como la ha anunciado Con todos los shoes Así en el brazo Desde arriba Desde el hombro Entonces me ha hecho gracia Ahora Vamos a ver en detalle Que salió ayer O antes de ayer La foto De la paleta Y Espera que tengo muchas pestañas Aquí está Y te quedas ¿Esto? ¿Qué es? Estoy pagando por tener Cuatro veces el mismo color Porque es todo el rato El mismo color Cambiando su Su acabado Pero es que Entre las dos últimas filas De las que tienen nombre Al final Son prácticamente Lo mismo O sea Tati No comprendo Yo no quiero una paleta Que sea los mismos colores Cambiándole El acabado Porque no me ha maquillado El ojo Todo con azules Bueno aquí no hay azules Pero El rojizo ese Perdón Todo el mismo color Pero con distintos Es una locura No le veo sentido Y de colores de transición ¿Qué tienes? El color ese ocre Que parece medio Va a ser un poco mala Caquita reseca No me voy a hacer La transición con eso Y los otros No me valen Así que Encima creo que es una paleta Para la gente De pieles oscuras Porque no hay mucho aporte Aquí de colores de transición Para pieles claras Entonces Creo que esto Si lo uso yo Va a ser un infierno Así que no me veo sentido Tener una paleta Que no puedes usar Por sí sola Con lo que pagas Por esta paleta Que no sé cuánto costará Pero sale el día 25 Por cierto La marca Con todo lo que estás pagando Por esto Que mínimo Que te vengan Colores de transición Colores para profundidad Lo básico Y luego ya aparte Te flipas Porque por ejemplo Yo si quiero viajar O quiero sacar una paleta No quiero estar llevándome 5000 paletas O comprarme una Naked Basics De estas mini Porque no me vienen Suficientes colores de transición O colores mate O cosas de estas O sea A día de hoy No lo veo sentido Siguiente marca Por ejemplo Colourpop Colourpop Como siempre Tenemos un nuevo lanzamiento Y esta paleta En concreto De esta colección Que se llama Bye Bye Birdie Collection Pues Esa paleta Es que Lo primero que me recordó Es la paleta nueva Que ha sacado El Kat Von D Que se llama Lolita Forever O algo así Que tiene varios colores De estos así Entre rosado Y morado No sé cómo llamarlo Borgoñas Esto Es muy similar Pero evidentemente Un precio mucho más económico La verdad es que Me gusta muchísimo O sea Como la veo Me gusta muchísimo Pero Como siempre No la voy a comprar Porque tengo todo eso Por gastar Y ya estoy comprando Prácticamente Que llevo casi prácticamente Comprando cada mesa Colourpop Ya Pasta Stop No voy a comprar más Pero que es bonito Que es bonito Y luego La máscara de pestañas Color borgoña O granate Como se quiera llamar esto El gel eyeliner Y No sé si es pomada de cejas O para hacer el eyeliner El gel En tarrito Me llama muchísimo Yo sé que me lo compraría O sea Eso Y la paleta Me la compraría Y si supiera Ponerme las pestañas postizas También las pestañas postizas Pero es el caso Pero es que Esto Match Color Pop Saca demasiado Creo que ya Nos colapsa la mente Con tanta lanzamiento Pero que es bonito Es bonito Es muy bonita Siguiente Esta paleta De BH Cosmetics Que es la paleta Evidentemente De navidad Entiendo Creo que se llama Fairy lights Es muy 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 bonita Me gusta muchísimo La selección de todos Porque tenemos Azules brillantes Azules mates Negros Neutrales Marrones El rosita Con el fucsia Hay varios rositas El fucsia Que bonita es O sea Si os falta Paletas O sea Estos colores En la colección Me parece Súper Súper Bonita Para incorporar A la colección Más Marcas Ya queda Menos Pero aún hay Huda Beauty Huda Beauty También suele sacar Bastantes cosas Va a sacar Estas Estas Oh mierda Le da refrescar Ya me he quedado Sin imagen Esta También para navidad Estos kits De labios Que viene Un Lápiz de labios Y un labial De estos mate Que la verdad Tengo muchísimas ganas De probar No sé si esto Va a llegar a España Ni cuánto costará Pero Ah sí Bueno 28 libras Al cambio Aquí a lo mejor Cuestan a 30 o 32 Esto No lo compraría Pero si os quedaría Porque Sephora lo hace Cuando pasa Reyes Pone las cosas de navidad De rebajas Como esto es una colección De navidad Yo me esperaría Después de Reyes A ver si queda alguno De rebaja Y me lo compraría Porque tengo ganas De probar Estos labiales En bullet Mate Son mates estos Creo que sí Mate De De Judas Y cor Me parece súper bonito Me llama muchísimo No tanto el que es más aranjado Sino el más rosita Me llama muchísimo ese A ver si lo pillo Y me acuerdo Después de Reyes Que es cuando rebajan En Sephora Por lo menos en España Luego tenemos Esta paleta También muy interesante De una marca Que se llama Laroc Cosmetics Laroc Cosmetics Voy a decir más espacio Para que se entienda Que no la conozco Pero se ve súper chula Y esta paleta se llama The Laroc Pro Artist Book 34 XL Pants Bueno a lo mejor El Pants ya no Pero bueno Todo ese nombre tan largo Pero es una paleta Muy muy chula Y no son de estas Que no le ponen nombre Tienen nombres Las sombras Y jorís Mira de las que colores Tenemos de todo Súper súper bonita Y tiene de estas Que tienen varios tonos Así en plan Remezclado Que parece un poco roca Que esto La primera vez que lo vi Lo vi en la paleta Esa de New Neutrals De Ciudad Si lo digo bien El nombre Es una paleta Muy bonita Y aparte tiene Mostaza amarillo Que están llevando mucho Este invierno Otoño Los rosas Fuchsias Que también se están llevando Azules Verdes La tienes de todo Aquí súper bonita Me encanta No tengo precio Pero saldrá en noviembre Ya vamos a hablar De un lanzamiento Que estoy esperando Realmente mucho Por él Que es el lanzamiento De la colaboración De Shane Con Jeffree Star Ya ha salido En la El merch En lo que es la ropa César y todo eso Y voló Pero tranquilos Que lo repondrán Y mirad Mirad Esta mochila Súper cuqui Lo que pasa es que no voy a pagar El brillo que vale Porque tampoco soy tan fan Luego tenemos ya Tenemos ya Bueno aquí veis Supongo unas imágenes Del merch En que voló Os olvidaros Y El maquillaje va a salir El día 1 de noviembre Lo cual me viene bastante mal Porque justamente El 1 de noviembre Estoy de viaje Y me voy a ponerme yo En medio del tren O donde esté haciendo cosas O buscando A comprar Con el móvil O sea que Como sé que va a salir Y va a volar en dos minutos Y no voy a tener capacidad Porque con el móvil No soy capaz de comprar Yo tranquilamente Ya me voy a quedar así Pero bueno Lo bueno es que podré ver Reviews Opiniones Y luego ya cuando repongan Porque fijo que van a reponer Ya verás Si me acojono Lo cual en realidad Es mejor Porque Si no Voy a comprar por el ansia Y no si realmente lo quiero Así que prefiero Defensionar sobre ello Creo que de esto No tengo más No Esto es todo lo que tengo que decir De la colaboración de Jeffree Star con Shane Luego tenemos Esta Bueno si se lo habéis probado nunca Estos Basamos labiales de EOS Que a mi me funcionan bien Cuando los tuve Me gustaron Pues han sacado una Versión de Halloween Samaín Como queréis llamar Por 5 dólares Y es el Vampire Kiss Que es muy chulo Es negrito Así Y tal Y cuando te pintas Se te queda así Como un color cerecita Rosado Y no sé si tiene algún olor La verdad Este color chaggy Como comenté Sí Berry O sea De Moras y así Sí Yo creo que Tiene olor a moras Y Raspberry Raspberry Que eran Sí moras Blackberry Raspberry Cuál es la diferencia Uno que es Moras y otro son Frambuesas Sí creo que sí Frambuesas Moras Y cerezas Ese es el olor Que tiene La verdad Si pinta muy bien Me gustaría conseguir No sé si no Haber en alguna tienda Que vendan aquí Pero de todas formas Me voy a comprarme Solo eso no me voy a comprar Y luego de Hablando de esto De bálsamos labiales Estos me encantan Me encantan Y lo uso todas las noches Es el de Bueno el de La Neige O como se diga Dicho Según las raes Y lo lees Que en castillo Está bien dicho La Neige La Neige La Neige Y Bueno el tradicional Es el rosita más oscuro Que es el que huele A frambuesas A moras A no sé A como frutos del bosque Huele súper bien Pues ahora por navidad Va a sacar este kit Que viene con dos minis Aparte de ese Dos minis Y uno es Olor a chocolate venta Y el otro es Olor a Agodón dulce Esto espero que llegue A España Porque aquí pone Sephora Vale Sephora Pero que se fuera El de Estados Unidos O llegará a España Ojalá que sí Porque me gustaría comprarlo Y también he visto Que han sacado El mismo normal Bote de tamaño grande Pero Vainilla O sea Buah 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 Me flipa Pero este kit Lo quiero muchísimo Porque sé que es algo Que uso Que lo uso todas las noches Y me encanta Eso sí Te trepa un montón de tiempo Porque usar poquísimo A mí ya me arregla O sea No gasto mucho de él Vale Y luego tenemos A Señora Huda Que no sé por qué dejé hoy Porque esto lo vi Justo ahora Antes de empezar a grabar Y ahora lo he puesto Con lo de Huda Pero bueno Da igual La señora Huda También La señora Huda También ha sacado Esta paleta Bueno va a sacar esta paleta Me parece Súper 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 bonita Tenemos azules Pasteles Turquesas Neutrales Más Amarronados Morados Me encanta Se ve muy muy chula Que estará Este jueves A la venta Supongo que No sé fuera De Estados Unidos No era de aquí aún Pero Es que es tan bonita Se ve muy lujosa Y La selección de todos Es preciosa Y según Tengo entendido Porque yo no gasto De eso aún La calidad Va a ser suprema Así que Esta Tiene buena pinta Y supongo Que el precio Será el mítico Precio normal De todas las paletas De juda Ya está aquí Las novedades De la semana Dejadme en comentarios Si os compré Yáis algo Si os llamó la atención Si estáis esperando Esas colecciones De Navidad No para regalar Sino para Autoregalar Y si vais a hacer También como yo Esperar a ver Que queda Ahí en la tinta Se fuera Que después En Reyes Lo ponen De rebajas Y Ya está Os deseo Una feliz Feliz Navidad Eh Dios mío Feliz semana Que lo paséis Muy bien Espero que esto Este subido Para lunes Y Y nada Ya nos vamos a ver En breves En otro vídeo De esta semana Porque ahora que ya Acabe las oposiciones De Auxiliad Administrativa Del Estado Pues tengo un poquito Más de tiempo Para dedicarle al canal Así que Este vídeo O sea este vídeo Esta semana Habrá otro vídeo Y esta sombra No sé dónde me viene Es que de verdad Me chafa el vídeo Se me fundió la bombilla Bueno Nos vemos Hasta luego